En el empeño de clasificar a la semifinal de la Liga Nacional de Fútbol Sala, el equipo de la Perla del Sur para llevarse el segundo boleto de Occidente debían vencer el fin de semana por partida doble en casa a representativos industriales de la capital del país. En la jornada sabatina, los de la Perla del Sur salieron a irosos cuatro goles a dos. En tanto, el domingo, en un desafío muy disputado, que el primer tiempo finalizó empatado a cero, en el segundo tiempo, los sureños se volcaron a la ofensiva y consiguieron anotar cuatro dianas. Mientras los visitantes, solo una. Con el triunfo del equipo de su enfoguero, 4-1 en la jornada dominical, se cumplía su propósito de asegurar el otro boleto de Occidente para la semifinal de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Por los de la Perla del Sur destacó Doji Rajadel, quien consiguió anotar cuatro goles, dos per cápita en cada desafío, para llegar a la cifra de 26 en el torneo y ratificarse como el máximo goleador de su equipo y entre los que más anotan en el certamen. Estoy con 26 goles, soy el jugador que más goles tiene sin fuego y gracias a mis compañeros que es lo que me están dando para meter los goles y que es como va a ser parte. Hemos logrado el objetivo que es estar entre los cuatro grandes y ahora pilar por una medida de lo que se fiesta. De tal manera, los sinfogueros, con el boleto asegurado para la semifinal de la Liga Nacional de Fútbol Sala, les resta por enfrentar al equipo de Matanzas, además del representativo de La Habana, el primer clasificado por Occidente. De todas formas, son desafíos que permitirán a los sureños engrasar la maquinaria de cara a la siguiente etapa. Deportiva Primitivo González, Notisur.